Autoridades policíacas intensificarán las acciones en materia de prevención de delitos para evitar que se cometan robos y asaltos en lo que resta del año en Pueblo Viejo. Alejandro Miranda, titular de la comandancia local, dijo que existe vigilancia permanente en los pasos de boteros que comunican a Veracruz con Tamaulipas. Indicó que los elementos de la corporación recorren todos los sectores del municipio, además de que se cuenta con un módulo que opera las 24 horas en el paso del humo. Bueno, hasta el momento tenemos la situación controlada, no se ha presentado ningún tipo de acontecimientos y si se llegara a presentar, no creo porque tenemos vigilancia, tenemos en los cinco pasos que tenemos aquí de cruces, de lanchas del vecino municipio de Tamaulipas, del vecino estado de Tamaulipas, perdón, están cubiertos, tenemos elementos, afortunadamente tenemos suficientes elementos para cubrir ese tipo de necesidades. ¿No se pronostica algún hecho de esta naturaleza para esta parte del norte de Uruguay? No creo y no espero que vaya a suceder eso, al contrario, estamos bien al pendiente. Sí tenemos conocimiento de que se han suscitado algunos casos de robo de carteristas en los pasos, pero en el lado de Tamaulipas, aquí en el estado de Veracruz, afortunadamente hasta ahorita no tenemos ningún tipo de acontecimientos, nada, todo está tranquilo, controlado. Noticieros, Canal 26. Noticieros, Canal 26.